Bueno, está, ¿listo? Bueno, ¿cómo andan chicas? Bien, bueno, muchas gracias por estar acá La verdad que les agradezco un montón, estoy con esta del coach, como les contaba yo recién y esta es una audiencia, que es la segunda que tengo que hacer para la formación y... ¿te puedo pedir que me cuentes 15 minutos? ¿No quizás? Gracias, gracias Porque me había olvidado, podía poner el cronómetro y está ahí la cámara, bueno y con esto, bueno, tengo que firmar como ven les tengo que pedir la autorización para firmar ¿están de acuerdo? ¿no hay problema Lore? bueno, esta es la segunda audiencia que tengo, la otra estuvo mal esta también así que gracias Marisa por estar en las dos y les quería preguntar si alguna de ustedes sabe que es el coach o si alguien habló de algo de esto tuvo alguna experiencia yo tengo una amiga que se recibió hace poco ¿y qué sabes del coach? a ella le resultó fantástico y nada, que es una herramienta que sirve para aplicar a un montón de áreas y un montón de profesiones buenísima, gracias Lore bien, les traje acá un videito para que escuchemos y dos historias cortitas una historia el coach trabaja mucho con la comunicación con el hablar con el hablar entre las personas es como la ontología del lenguaje es estudiar al ser humano a través de las preguntas y el hablar de las palabras ¿sí? así que bueno yo les voy a contar dos historias cortitas y vamos a ver el video una historia cortita fue con Camila que mi hijo ya lo conocen todos que le pregunté Camila ¿querés guardar los juguetes? ¿qué me dijo Camila? gracias Mami me contestó claro yo le iba a decir anda en vez de guardar los juguetes bueno es una comunicación yo le pregunté un acoso y los niños contestan a él eso es uno y la otra historia es que el otro día le dije a Walter si se podía cargar de cortar el pasto y me dijo que sí que lo cortaba porque yo estaba con esto de las audiencias tenía que preparar cosas no tenía tiempo entonces me dijo bueno dale lo corto el martes me dijo y llegó el jueves y no lo había cortado digo este que no cortó el pasto que estaba pensando bla 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 viste que uno piensa solo habla entonces ¿qué hice? llamé al jardinero vino a cortar el pasto y ahí me dice pero ¿por qué llamaste al jardinero? me dice yo iba a cortar el pasto y tú le daba ¿le lo cortaste? ah le iba a cortar mañana claro un horror ¿no? entonces yo nada dije claro yo no le pregunté ¿cuándo va a cortar el pasto? ¿no? esa era una parte y este es el videito no sé si Lore querés ponerte a este lado así sale o dale a Mika gracias Mika bueno y así después charlamos un poco de esto play ahí a ver si escucha ah esperen esperen que la pongo más fuerte ahí está lo pongo de nuevo perdona ¿sabes si alguna pala diría cerca de aquí? que sí ¿te importaría decirme dónde está? no, no me importaría pues ¿por qué no me lo dices? que sí, que te lo quiero decir bueno pues entonces ¿por qué no me lo quieres decir? que sí que quiero dale bueno pues dímelo si es que no me lo has preguntado pero se te lo acabo de preguntar no, no, me han preguntado que si quería decírtelo vale, vale tiene razón vamos a volver a empezar ¿dónde está la panadería? ¿qué panadería? ¿dónde está la panadería? ¿más cercana? ¿pero la más cercana a dónde? ¿dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿la panadería más cercana de nosotros ahora? ah, esa panadería muy bueno ¿ya termina? sí ¿cuán real ¿qué es? muy bueno ¿qué escucharon ustedes? ¿qué pensaron? ¿qué es? con lo que les conté con yo pensé mi mamá se pide todo indirectamente todo indirectamente ¿qué pasa con mi mamá? ¿y qué? y me pudro y le hago lo que hace ese chico ¿ah, sí? me ataca me ataca y soy de reflexionar y de de tratar de pensar en esas situaciones porque la incomunicación encima es algo que para mí personalmente está rígido más con los mensajes de texto y con con todo eso bien ¿quién? perdón ¿no tenés sed? no, no tengo sed ¿vos tenés sed? ay, yo sí me dice ¿querés que te traigo un vasito de agua? sí era más fácil decirme Lore ¿me alcanzás un vasito de agua? hay gente que funciona de esa manera esto me parece un poco extremo porque hay un atajo en esa comunicación para charlar de esto para que podamos ver en esto del coaching bueno hoy tengo que hacer algo que se llama actos lingüísticos y de los actos lingüísticos es el hablar bueno, yo iba para ese lado Lore el charlazo desde mi área claro el lenguaje el uso del lenguaje ¿querés contar cuál es tu área? la lengua y la literatura del estudio de la lengua las implicancias del lenguaje los implícitos los no dichos son los que significan más entonces nosotros ahorramos tiempo también en la comunicación decimos y no solo lo que decimos sino los gestos bueno todo el contexto de esa comunicación entonces en ese sentido sí me parece extremo el ejemplo ¿no? porque además cuando nos conocemos estamos interactuando entre conocido marido, mujer, hijo yo quiero quiero tal cosa lo digo no uso todas las categorías pero hay un contexto de piedad que sea por supuesto porque ahorramos tiempo pero también perdón perdón justamente en un matrimonio por ejemplo sucede que hay un montón de supuestos que no están de prejuicios claro que por ahí con un poco más de comunicación se solucionaría pero quiero decir también jugamos con esos implícitos si no sirven de herramienta va a tapar un montón de otras cosas que eso se cae en fin desde esta mirada del coach lo que se trabaja es que el hablar la palabra no es gratis uno muchas veces dice bueno no sé más hechos y menos palabras que la palabra crea realidades ¿no? entonces cuando uno pide algo y a veces no lo pide de una mejor manera tengo no sé como un ejemplo un jefe le pide a alguien que le haga un informe para el jueves y sobre las ventas de no sé de las calderas entonces uno puede hacer un informe de cuántas calderas se vendieron de enero y febrero y se lo entrega o diciembre y enero y después no le sirve porque él quería un informe sobre las calderas de todo el año pero si no te lo pide correctamente pasa mucho que estos errores de comunicación a veces pasan estas cosas que dice esta secretaria es no sé una inútil porque no me hizo el informe pero el jefe no lo pidió bien entonces en estas cuestiones uno de los actos lingüísticos que estoy trabajando con ustedes es esto de los pedidos efectivos que se trata de pedir efectivamente algo es muy importante para que haya menos problemas de comunicación hay varios actos lingüísticos como los pedidos ofertas cuando el indo me dice si yo te corto el paso cuando no sé entonces yo no se lo pidí bien a veces otro se ofrece está la declaración de no decir que no pero bueno cuando uno dice me lo llevás a algún lado no puedo a veces se puede decir que no hay muchos actos lingüísticos y la palabra va creando realidades entonces esto de juntarse hoy a charlar sobre estos actos lingüísticos como vamos a hablar no falta todavía falta todavía vamos a seguir charlando el mate va medio lento porque es cuando lo pido ah perdón perdón a mí no puedo hablar bueno quedan 5 minutos y a algún otro se le ocurre algún ejemplo así como le pasó puntualmente no con el viaje acá allá a la cámara claro que embarcaba 4 y media de la mañana qué cosa embarcaba embarcaba de Buenos Aires para acá embarcaba y manda el progenitor una foto 4 y media de la mañana de la valija para que sepa qué valija era y la reconocíra en la cinta qué sé yo bueno dije ya está me voy a la mañana temprano a buscarlo llego el vuelo una hora demorado entonces yo qué hice di por presupuesto que si él me mandaba a 4 y media de la mañana un mensaje diciendo que el chico ya estaba embarcado y el vuelo está en horario claro no pensé en chequearlo me parecía una obviedad claro bien y llegó y no el vuelo estaba una hora demorado se tuvo que volver el remí la jodita me salió 800 pesos entonces lo llamo y le digo che podrías haber avisado que el vuelo no me dijeron que estaba 10 minutos demorado nada más entonces por 10 minutos no te vaicé claro entonces le digo bueno la próxima aunque sean 10 minutos puede decirme entonces yo ya escucho 10 minutos de demora ya tengo en mi cabeza que hay no demora y chequeo que a ver a qué hora viene porque aparte por ejemplo ya lo había llevado el nene que por suerte lo había cambiado casi lo llevo sin cambiar así en pijama en el aeropuerto y fue todo un trastorno general y particularmente 800 pesos un reintegro no porque es lo que pasa pasa pero re cotidianamente o sea yo creo que incluso en las relaciones de pareja el dar por supuesto cosas es uno de los fantasmas más grandes dejaronos en las escuelas los más grandes claro había otra otra de las historias que estuve leyendo que decía que no sé María le decía al marido que le gustaba comer empanadas los sábados y era sábado y le gustaba comer empanadas y ella pensó quiero que las vaya a comprar las empanadas y él dijo bueno se puso a ver el partido porque llega a hacer empanadas entonces ella salió al supermercado enojada a buscar empanadas para comprar cocinar empanadas sí comió las empanadas le cayeron mal el marido trae unas cervezas le dijo para las empanadas que son ricas y todo el rosque que se formó a mí es decir che podemos ir a pedir empanadas entonces a veces esa cosa de dejar por sentado de hablar por afuera genera problemas de comunicación que puede tener la familia en una empresa como dijimos recién o bueno en distintos lugares ¿no? bueno y con esto ustedes ¿qué se llevan? o sea ¿aprendieron algo con lo que estuvimos charlando? ¿les gustó? yo creo que no paro de pensar en mi pareja no sabía ni que existía el coach bien pero sobre esto sobre esto que estamos charlando en particular sí que es cierto que uno tiene que fijarse en la manera en que se comunica y que comunica las cosas ¿no? pedidos efectivos terminan dando resultados efectivos y menos problemas chequear y ser lo más claro posible perfecto cuando uno ve lo que quiere y no dejar cosas medias en la nebulosa que pueden darme interpretación distinta del otro lado bien perfecto y sobre eso se va a hacer esto delatado que el otro entiende lo que vos estás haciendo hoy particularmente yo creo que aparte de la hoy particularmente a mí me pasa porque yo lo tengo muy presente con mi mamá que es de los pedidos indirectas y de las cosas indirectas y decir que linda tal cosa porque en realidad lo que quiere es que se la compre o que se la lleves o que algo pase con eso ¿no? creo que me lo refresca es algo que suelo tenerlo más presente que muchos pero me lo refresca de hecho hoy voy a salir de acá a dar un par de mensajes chicas esto es una catarsis me dar un par de mensajes se dieron cuenta me dar un par de mensajes y de precisiones quiero que por telecuarto sí dos minutos bueno yo les agradezco un montón entonces la verdad que participaron mucho y está buenísimo lo bueno es que se lleven algo que piensen cuando hablamos que el hablar crea realidades esto de como decíamos de cualquiera de todos estos ejemplos puede generar una disputa y un problema y poner en un trabajo puede generar que alguien se enoje con otro ¿viste? entonces con todo esto está bueno tenerlo presente para poder como dije Marisa chequear ¿no? y volver a preguntar para achicar la brecha entre lo que uno quiso decir y el otro escuchó ¿no? bien y bueno nada les agradezco muchísimo me doy contenta completa así que les agradezco gracias gracias Wadi gracias a ustedes por estar acá aplausos gracias 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 gracias